Muy buenos días a todos soy Mirza y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bueno chicos os traigo aqui este video random que como podeis ver pokémon parecido razonable. Os he traido unos cuantos vale para que veais bueno lo que estaba viendo por internet y eso y bueno espero que os guste y vamos a darle comienzo. Aquí vemos al primero que es metapod sin lugar a dudas se parece bastante la verdad no tiene a ver que no quiero decir que no coño no me sale la palabra. Bueno que no se diferencia mucho de la realidad vale de como es la realidad este lo encontre por internet no se si esta serpiente existe de verdad o no pero coño lo vi digo es igualito. Es igualito no que Dragon Knight. Vamos con el siguiente que aqui podeis ver un Farfetch. Que bueno si es bastante parecido la verdad no hay mucha diferencia entre el Farfetch. Si no se salgo por el flequillo lo mejor de los tres pelitos para arriba pero poco mas. Vamos con el siguiente que es ni mas ni menos que un Drowsy. Tambien se parece la verdad que tambien tiene ese doble color no por decirlo asi este amarillo marron y en la vida real negro y gris. Y con las piernas con las patas negras de color negro esta bastante bien. Aqui tenemos un Pineco vale que si es esto basicamente es una piña piña pino es de los pinos esta piña. Y si me parece a mi que si que tiene un dibujo bastante similar. Aqui veis a Arbok. Arbok al revés significa cobra vale. Entonces bueno pues aqui lo tenéis. El dibujo si es bastante parecido salvo por el color. Vale porque el color no no pero los ojos entre comillas por decirlo asi que tiene en el cuerpo vale. Los negros estos si se parecen bastante asi que bastante la han clavado no. Se han hecho bastante parecido. Aqui tenemos a Escolipedes que tambien este animal creo que era la chinchilla. No perdon chinchilla no la cochinilla la cochinilla. Y la verdad es que es bastante parecido. Y ahora el parecido este lo he hecho un poco no existe en la vida real como animal. Pero a mi a mi intencion se me parece. No se como lo veréis en CD pero la verdad es que si eh. Que el dedo se parece bastante a no se como se llama este. Esto es My Little Pony pero no se como se llama la vida real. Vamos con el siguiente Arceos. Que parece ser que fue en la play historia. Y joder pues se parece bastante. Pero por algunos colores pero se parece. Una larga cola, un cuello largo. La verdad es que si eh. Aqui tenemos a Guper o Wopper. No se exactamente como se pronuncia. Y la verdad es que se parece bastante demasiado. Ya. Vamos con el siguiente. Que es un Sandla. Vale. Si. También se parece. Eh. Sandla era. Ay. Como se llama. Un armadillo puede ser. Si creo que si que era un armadillo. No lo se. Muy atentos chicos. Ahora al siguiente que viene. Porque. En la vida real. Parece ser que existe. Pero. Está demasiado igual que el de Pokémon. Es Volcarona. Y se parece. Tremendamente. Pero. Brutal. Cuando lo vi digo. No puede ser. Es que el diseño es el mismo. Vamos con el siguiente. Aquí vemos a HotHot. Que bueno. Por la. Por el tipo de peca. También. Puede parecerse. Y bueno. HotHot. Pues tiene un cierto parecido. La verdad. Aquí vemos. A este gato. Persa. Pero. Gato Persa. Con un poquito de sobrepeso. Todo hay que decirlo. Y. Cuando lo vi. Digo. Pero. Si la verdad es que ha quedado. Eh. La. De esta. La igualdad queda bastante bien. Aquí vemos. A un breo. Que bueno. No se si se parecerá mucho o no. Pero. Cuando lo vi. Dijo. Puede ser. Un breo. Bastante parecido. Por el tema de las manchas amarillas. Estas del cuerpo. Puede ser. Puede ser. No estoy seguro. Pero puede ser. Las orejas no se parecen mucho. Pero. No siempre tienen que quedar igual. Es decir. Tuga. No. Porque. Bueno. Tuga. Es sabe. Puede ser. Una tortuga. Puede referirse mucho a. Puede ser. La soy. También. Tuga. Ahí queda la cosa. No lo se. Este es el que viene. El que viene ahora. Es un poco más hecho. Estilo. Ya un poquito más gracia. Vale. Chicha. Lo he hecho. Por el tema de. Por el tema del flequillo. Vale. Aparte de por ser un mono. Por el tema del flequillo. ¿No? Que. Se parece bastante. Y. Me hace gracia. ¿No? El tema del flequillo. Que. Es curioso. Cuanto menos. Vamos con el siguiente. También. Un poquito. Chitoso. Vale. Malamar. A mí se me parece. En verdad. A Úrsula. Puede ser. Sí. Creo que sí. Púrsula. Que sí. Que al fin y al cabo. Más o menos. Los dos. Mismo color. Y eso. Puede. Puede. Aquí vemos al. Penúltimo. Que es. Un baile plum. Que. Como podéis ver. Es idéntico. Y si esta planta existe. Es una pedazo de planta. De. De lo grande que es. A mí me encantaría verla. Me encantaría verla. Porque. Ya digo. No se ven plantas así. Normalmente. Y bueno. Por último. Tenemos. A este. Querido. George. Que. A mí. A mi. A mi. Se me. A mi. Se me. A mi. Ha gustado. Eh. Si os ha gustado. Pues. Ya sabéis. Like. Y favoritos. Y nada. Comentar. Lo que queráis. Y nos vemos. En el siguiente capítulo. En el siguiente vídeo. Perdón. Con. Con. Con más cositas. Un saludo chicos. Y hasta la próxima. Un saludo.